Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que ha sido un año, la verdad que ha sido un año de muchísimo trabajo. Si comenzamos con paritarias que tuvimos el mejor acuerdo de la parte gremial para la mejora del salario, que conseguimos el 25%, este otro año, bueno, va a ser un poquito más peleada, pero este año de lo que vinimos, tema salarial, creo que nuestro gremio consiguió el mejor arreglo del país, digamos. Y en tema de capacitación tuvimos más de 17.000 compañeros en toda la provincia que se capacitaron, junto con los profesores de la Universidad del Litoral, que se dio por vía streaming, que tuvimos la posibilidad de llegar a todas las localidades. Así que en tema de capacitación fuimos un poco récord en eso, que nunca se ha dado de esta manera. ¿Cómo se evalúa la realidad nacional y todo lo que ello implica también, afectando negativa o positivamente al gremio? Y sí, realmente nos afecta porque nos está tocando realmente al trabajador. Hablemos en los últimos acontecimientos que estuvo surgiendo, si nosotros tuvimos dos medidas de fuerza, que fue una fue un poco en repudio a que no estuvimos de acuerdo con que se firmara la reforma laboral, ¿no es cierto? Creo que ningún gremio está de acuerdo con la reforma laboral si no se tocan punto por punto específicos. Y esto ha sido, la verdad que ha sido muy peleado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que esperar las directivas desde Buenos Aires. Nuestro secretario general que está en Santa Fe esperaba en todo momento la respuesta que a qué vamos a seguir, ya que estamos unidos con la CGT. Así que fue hasta último momento que no tuvimos, bueno, tomamos medidas de fuerza que fue un acatamiento total que creo que fue, se sintió realmente, porque se siente realmente cuando paramos porque ya sabemos que paran todos los ministerios, más el de salud y el de educación, ¿no es cierto? Bien, bueno, ¿cómo se evalúa este cierre de año y también lo que ello implicará en el arranque del año 2018? Bueno, ¿cómo evaluamos este año? Este año, bueno, creo que fue dentro de todo bastante positivo para nosotros. Estamos terminando el año con la entrega de la ayuda escolar que tenemos para todos los afiliados. Terminamos ya en el mes de diciembre con la entrega de la ropa de trabajo a todos los empleados públicos. Estamos entregando, en este momento empezaríamos a partir de enero la entrega de la ayuda escolar que como nosotros estaríamos cerrando todo lo que es el mes de enero y arrancaríamos los primeros días de febrero con la ayuda escolar para todos los compañeros afiliados que ya la tenemos acá en la delegación la ropa, ¿no es cierto? La ropa de la ayuda escolar que es para todos. Sí, en cuanto al año próximo, por lo menos, ¿qué se espera? Y para el año próximo va a ser bastante dura la lucha porque se está hablando de un porcentaje mínimo que ya se puso desde el gobierno, así que creo que vamos a tener un año con bastante lucha. Las paritarias ya van a ser un tema central, ni bien comienza el año. Tema central, desde ya se está hablando que si bien desde el gobierno ya pactó un porcentaje mínimo, en algunos casos se está hablando de un 11, un 12 por ciento, si nosotros miramos la inflación no da los números, entonces veremos qué pasa. Bien, ¿qué mensaje, qué expectativas en cuanto al año que se viene? ¿Qué mensaje le podemos dejar a la comunidad? Y como gremio el mensaje que le podemos dar nosotros que vamos a estar siempre al lado del trabajador, se va a hacer lo más que se pueda para conseguir una mejora para cada empleado, así que bueno, estaremos en la lucha y un feliz año, un buen comienzo para todos. Gracias. 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 Gracias.